Star Wars Shadows of the Empire 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 Abajo, acá. Otro más, al fondo. ¡Para! Bien, 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 ya. A ver, espero que eso rojo... Eso rojo creo que es full vida, ¿no? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya. Yo mato todo lo que se me ocurre. ¿Se vieron? Todos me disparan, así que... Uy, uy, uy. Voy a tener que pasar por esta cosa, que horrible. No es tan complicado. Simplemente debo matar a estos robots molestosos. ¿Ya? Despejado totalmente ahora. Ya, no hay mayores problemas para pasar. Bien. ¿Vieron? Sin problemas. ¡Stage complete! ¡Crap! ¡Casi! ¡Crap! Ok, me largo de acá. Ok, ¿por qué creo que lo que abre acá me van a golpear? Ya me están golpeando. Ok, abre, abre, abre. Y lárgate de acá. ¡Oh, fuck! Todo me dispara. ¡Ah, fuck this shit! ¡Todo me dispara! Bien, agarré vida antes de que me masacraran al terminar el pasillo. Ya. Ya, me da lo mismo esa cosa. ¡Oh, me daña todo! ¿Qué es esto? ¿I wanna be the guy? Todo lo que toco me daña. ¡Oh, fuck! Ya, y como... Saben que al menos hay vida acá. No tengo idea de cómo pasar esa parte sin que me golpeen, sin dañarme, pero tengo vida. Mira. Y cuando... No es una cosa, es la otra. ¿Se dieron cuenta ahí? Cuando se meten los ascensores no tiene idea dónde está la salida del ascensor. ¿En qué lado? Porque a veces está atrás, a veces está adelante. Y por lo general, cuando está... Bueno, sea donde sea que esté, siempre hay un enemigo esperándote. El 90% de las veces. Esta fue la excepción. Ya. Tenemos vida. Y... Tenemos un robot molestando a la vida. Es obvio que... Vamos a tener una fase de plataformas. Y si me caigo voy a poder tener que subir de nuevo. En fin. Oh, crap. Ok. ¿Cómo se agacha Dash Render ahí con esto? ¿Por qué hacer que agachar? ¿Quién? Ah, el robot de allá, ¿cierto? No, no, no. Ok. Miren, tenemos una de estas cosas. Un Challenge Point. No, no me voy a comer el Challenge Point de allá. No me importan los Challenge Point. Si consigo uno, bienvenido sea. Pero no los estoy buscando. Muere, 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 muere. Ah, perfecto. Mira, un Imperial atrás. Malditos ascensores. Los detesto. Este juego tiene un... Es muy troll respecto a los ascensores. Miren. Ay, miren la salida. Uh, Frava. Uh, Frava. Ya no importa. Estamos bien. Partimos acá. No partimos tan atrás. Me quedan tres vías todavía. La... Dos, la uno y la cero. Pero miren, aquí había vida. Hoy ese... Aguantado y sobrevivido y... Mantenido una vida más. Pero ya no importa. Miren, no salga Boba Fett con su nave al final. No, perdón. Miren, no salga Boba Fett... Y una vez que lo matemos, no saque su nave al final con 1000% más de vida otra vez. Estamos bien. Miren, todo lo que me quitó... Me quitó de vida ya. 75 de vida. Tenía 100. Otro ascensor. No, no. No, no. Espera. What? Se dan cuenta de eso. No había ni un espacio para maniobrar. Simplemente habían robots por todos lados. No. Ay, pero... Stage complete. Uh, qué maravilla. Por favor, denme vida, denme medipack. No, pero... Este juego ya está asqueroso, gente. Lo, lo, lo... Ya ya empecé a odiarlo. Empecé a detestarlo por su nivel de dificultad demasiado. Y eso que estoy jugando en medio. Ni siquiera en difícil. Solo en medio. Pero... Tiene elementos muy random que... Me hacen detestarlo. Por ejemplo, el tema de... Claro, abres una puerta y hay mil enemigos esperando. Ascensor. No sabes dónde está la salida del ascensor. Y hay mil enemigos esperándote. Gracias por explotar. Ya. ¿Y qué exactamente dónde debo ir? Dime que por favor hay un medipack debajo de esta caja negra. No, nada. Porque para el pobre Tash Rendar... Nada hay. Y tampoco hay... Precisión. Bien, bien, ya. Estamos un poco más despejados ahora. Ah... Dejame adinar. Debo hacerme mi camino al andar. ¿Cierto? Caminando ante este camino al andar. Lo cual sería... Lo cual sería bastante fácil si pudiese... Yo controlar... ¿Dónde disparar? Pero bueno. Ok. Estuvo bastante más... Simple de lo esperado. Pero gente, en serio. Por favor, necesito un medipack. Miren la vida que tengo. 19. 19 miserables HP. Ya. ¿Y ahora? Ya. Esto es como una especie de puerta también. No se abre. No. Ya. Aquí estamos en una pequeña... En un pequeño conflicto. No. 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 A ver. Espera. 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 A ver. Espera. Espera. Pero... Coño. Pero si... Pero si pude hacerlo un... ¿Por qué ahora...? Ya. 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 Pero... De todas formas... Ah. Esto... Ah. Estos son... Interruptores. Increíble. Eh. Ok. Siento que la solución se presentó de todas formas sola. Dime que por favor debajo de estas cajas hay medipack. Hay vida. Hay felicidad. Hay alegría. Ya. Eso es. Medipack, ¿cierto? Bien. Mejor que tener 19. Bueno. Y olvídate de golpear esa cajita. Ah. Sí. De todas formas no había nada. Ya. Eh. Abramos esta otra puerta. No. 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 Necesitarlos 20 de medipack que agarré. Bien. A ustedes los voy a romper porque tengo la esperanza, tengo la ilusión de que haya algo debajo de las cajas. Nada. Nada. Nunca hay nada debajo las cajas. Bien, había un robot allá. Esperemos recargar el láser. Ahora. Bien. Recarguemos el láser. Tutu bien. Tutu bien. Ya. Volvimos donde estábamos, pero... Al menos vamos manejando el tema. ¿Hay algo acá? Seekers. ¡Ey! ¡Yay, Seekers! Pero aquí puedo subir por las cajitas. Tampoco es que haya mucho. Solamente tengo la esperanza de que debajo de esto haya algo. No hay nada. No había nada. Esas cosas no sirven de nada, gente. ¿Y esta cosita dorada? O sea, como verde que es. Disruptor. ¡Tengo uno! Ok, lo usaré sabiamente. Lo guardaré para algún momento en que... No sé, es algún jefe gigante o qué sé yo. Como toda la otra munición. Ok. Por acá no era. Al menos ya investigamos todo. Pero, ¿cómo hago para... A ver. Pero... No hay mucho que ver ni hacer acá. A ver, tal vez hay un interruptor igual de estos por arriba. Yo lo omití. No me di cuenta de dónde estaban. Pero la verdad es que no se ve ninguno. Porque supongo que... Algo que se hay que hacer para que se abren las puertas de allá. Ajá. Ay, pero acá al fondo están las otras cosas. Yo imbécil. Ahí se abrió la puerta de más allá. Nada. Pero, vamos por favor. Cajitas. Denme algo poderoso. Algo pudoroso y algo hermoso. Aire. Eh. Sí. Esto es... Miserable. 10 medipack. Pero es mejor que nada. Segunda puerta. ¿Qué me das? Una cajita. Por favor, dame algo útil. Pulse. Ya, pulso. Eh. Todo sirve para un eventual jefe. Tengo un disruptor. Me da miedo. Se me... No sé. Debe... O es un arma muy poderosa o es una basofia. Y si es un arma muy poderosa... Significa que debe utilizarla sabiamente y ser preciso para aquella. Ay, fuck. Ahora darse toda la vuelta para... Para llegar hacia allá. A ver. ¿Qué hay acá? Más cajas. Que no me aportan nada. Este ha sido el episodio de las cajas. Ok. Cosa roja que es. Full health. Perfecto. Por fin algo que me hace feliz en este juego. Sí. También me hace feliz no haberme quitado vida al caer. Tengo un tercer piso también. Ah. ¿Puedo salir por acá? ¿Es más rápido por acá o...? ¿O es más rápido por la balanza de...? Ah, 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 ah. Bien. Ahí quedó el robot. Ya. Entonces, la segunda... Cuida, aléjate. Ahí sí. Eh, ya tengo full vida. ¿Para qué quiero seguir rompiendo cajas? Ya, sigo full vida. Y yo abrí una acá. No abrí nada. Ah, ya, bueno. ¿Qué más da? Podría explorar, pero ya como que encontramos el camino. No, no. Me quito 6 HP y eso me molesta mucho. Ya, tenemos tres puertas acá. La primera hay una caja. La segunda está... Un soldado imperial. Sí, es como... Muchos soldados imperiales. ¿Qué hacían todos estos...? ¿Qué hacen todos estos soldados imperiales encerrados en la misma habitación? Son unos... ¿Qué están haciendo? Los pillé. Son unos cochinotes. Bueno, en el espacio, ustedes saben. A lo mejor les faltaba un poco de afecto y cariño y se lo dieron entre ellos mismos en sus penes. Sí. Yo llegué a darles un blaster en el pen. Chistes de penes, sí. Me siento como un niño de 5 años. Full health. Perfecto. Ya. Entonces, por lo visto, el único camino plausible... El de acá. Donde hay cajas. ¡Nope! No es por acá, gente. Pero al menos... Eso significa que debo volver a bajar al primer piso y jugar con... No, esperen. No puedo jugar. ¿Por qué? Porque si cierro esta puerta, se va... O sea, si abro cualquier otra puerta al tercer piso, se va a cerrar por donde salgo. Estoy extremadamente confu... ¡Ah! 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 Dime que es por acá, por favor, para no tener que bajar al primer piso. ¡Ah! Sí, parece que es por acá. ¡Oh! ¡Crap, crap, crap! ¡No los vi! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡What! ¡Toda la vida que me quitaron! ¡Como que se camuflaron! ¡No sé! Algo que presionar acá. ¡No! 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 ¡No había que venir un jefe! ¡Ya! ¡Dipruptor! 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 ¡Vamos! 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 ¿What the fuck? Hay armas OP en el juego. Hay armas OP en el resto de los juegos. Y por sobre todas está el disruptor. ¿What the fuck? Sí, encontré la supercomputadora. ¿Ahora cómo rayos la saco si es gigantesca a mi espalda? Ok, tenemos que ir al cuarto de control y... Y a esto no me lo tengo que llevar, ¿cierto? Sería estúpido. Vamos al cuarto de control. De supuesto que era el que estaba acá. Presiono esto. ¿Y qué pasa? Ya, ahí llegó... Nuestra nave hermosa. De supuesto que ahora puedo escapar, ¿cierto? Nivel completo. Bueno, gente, no tenía ni una esperanza de completarlo tan rápido. Es que, bueno, quedé traumado con el nivel de Boba Fett y del desierto. Y de las montañas. Era horrible ese nivel. El nivel más que no se hemos visto todos los tiempos. Y ahora el jefe... Este fue el jefe... El pobre jefe más pobre de todos los pobres tiempos. O sea, ni siquiera le dimos tiempo para mostrar su potencial. Simplemente lo disrupteamos. Ok, enter para continuar. Uf, pero bueno. ¿Qué arma más OP? Parte 4 Light of the Dark Prince Como la guarida del Príncipe Oscuro La princesa Leia se ha encontrado con el misterioso Príncipe Oscuro Scyzor O Scyzor O Scyzor Cuando ella se descubrió sus planes Ella la mantuvo Captiva Bla, 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 bla O sea O sea, la... La capturó Scyzor Sin darse cuenta Que Darth Vader y los rebeldes Learned of Treasure And Race Ah, yo ok Darth Vader y los rebeldes Se dieron cuenta de su tradición Y lo van a confrontar Y la última parte de Norcaselela De cualquier forma Todo esto ustedes al final Lo tienen traducido Así que no importa Porque yo me doy el lujo De traducir todos los diarios con este juego Que por suerte no son tantos Entonces, vamos a las alcantarillas Porque por lo visto En ellas O través de ellas Está la entrada Al palacio de Scyzor Scyzor Ahí está Scyzor Se volvió a Scyzor Entonces Saben que esto es bonito Porque cuando jugué este Nintendo 64 No entendía por qué rayos De un momento a otro Íbamos a una alcantarilla Ahora se entiende Que es porque aquí está La entrada La guarida de Scyzor Scyzor Pero bueno gente Nos vemos hasta acá En el próximo video Recorreremos las alcantarillas Alcantarillas Muy cochinas Llenas de caca Y orina Pero qué rico Diría alguien Con una parafila extraña Yo no Yo no lo digo Bueno gente Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Agreguenme en Facebook Compartan el video Para que sabemos muchos más Y que mucha gente más Se suscriba al canal también Que estén bien Nos vemos Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!